Aunque el reglamento del Servicio Público de Limpia del Ayuntamiento de Centro contempla sanciones a propietarios de predios abandonados y con maleza o basura en su interior, muchos de estos lotes ya son parte del paisaje urbano de Villahermosa. En la calle Sindicato de Agricultura en la colonia Adolfo López Mateo, lo que fue un espacio deportivo de la delegación del Issste, hoy se encuentra en total abandono ante el desinterés de esa dependencia federal. Sobre este tema platicamos con el delegado municipal Cuauhtemoc Sin González. Porque antes acá veníamos a jugar nosotros los jubilados y pensionados del Issste, el sistema federal, pero como se fueron ellos, se abandonó esto, mire. Pero no solo los implementos deportivos es la problemática que desde hace año y medio registra este inmueble, sino también la desaparición de plantas y árboles con los que contaba. Este es el guarumo, pero allá al lado de la calle había el escandor y una flor blanca preciosa, muy bonita, que se da como maceta, una cosa bellísima. ¿Lo tiraron? ¿Quién sabe quién fue? Este espacio recreativo ha sido invadido por vendedores de comida que al ver nuestras cámaras de inmediato levantaron sus puestos ya que sin control sanitario venden sus productos. Sin embargo, don Cuauhtemoc Sin González confía en que muy pronto nuevamente la actividad deportiva volverá a este lugar. En este año que nos queda de gestión, vamos a meterle ganas para que se pueda hacer el proyecto que desde un principio nosotros pensamos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 80 del capítulo 3 del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento de Centro, los propietarios de edificios deteriorados que amenacen la seguridad de los transeúntes, vecinos o de quienes lo habiten, deberán repararlos de acuerdo a los lineamientos y condiciones que determine la autoridad municipal correspondiente. Sobre posibles embargos por el no pago de las multas generadas por la falta de limpieza en esos predios, José Luis González, presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados, señaló que el Ayuntamiento de Centro está facultado para hacer efectiva esa acción. Y si existe también la necedad del dueño para cumplir con esta parte, puede llegarse al extremo de que el Ayuntamiento pueda realizar o ejecutar acciones de embargo. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Comunicación.